Y el Senado lo que viene y se burla de nosotros, lo que da un 10%. Por eso le hacemos el llamado también a la Cámara de Diputados que vea y modifique y considere el nivel de jóvenes que votan en las elecciones y que somos los que menos nos abstenemos a votar. Gracias por ver el video.